Voy contigo que representas el elemento aire Aquí tenemos mi gente de Libra Tenemos el momento crucial, el momento donde tú vas a conectarte con tu fuerza, con tu regeneración Lo inevitable es el éxito, lo inevitable es progresar en la evolución Por supuesto podemos resistirnos Podríamos decir, no yo no me muevo, no quiero hacer nada Hay personas así que tienen su vida, la viven así, pero no es tu caso Y eso es donde tú te tienes que afincar Tu color magnético es el rojo número astral 24 Hay situaciones dentro del hogar donde tú como energía principal o primaria Debes mostrar el ejemplo, tu ejemplo va a marcar la vida de otras personas Tienes aquí la carta del mago, la carta de vas a entregar un dinero Vas a resolver un asunto con deuda Hay que haya algún servicio que te lo pueden cortar Mucha atención con un servicio que no paga Servicio de electricidad, luz, agua, gas, algo que falta pagar También tienes que buscar la manera de entre tu pareja y tú Tener un proyecto Y hace falta que tengan como una de las actividades que hacen a lo largo de la semana Una de las actividades que la hagan en común Porque tú te vas por un lado, él se va por otro lado Pero no hacen algo en común Entonces esto llega a ser como que el fastidio Después se van a cansar No va a haber esa emoción Así que hagan algo juntos No solamente un salir a un cine o caminar por ahí también es muy bueno Sino actividades que tengan que comentar También tienen aquí la parte donde la madre de tu pareja La madre o el padre o el hermano o la hermana Una persona muy allegada se ve metiendo sus narices donde nadie las llamó Así que, ¿qué hacer? Porque si le dices algo Entonces, ah, que tú te portas mal con mi familia Sé inteligente Tú tienes esa habilidad Escorpio Waco Waco